Vamos a descubrir un hotel el cual se dice es el más antiguo en funcionamiento continuo en California. Ubicado en el norte entre magníficos bosques y una pequeña ciudad victoriana, este hotel fue construido entre 1854 y 1857. Fue una parte importante en la historia de la fiebre del oro en California. Este lugar tiene misterios que contar. Personajes que marcaron la historia y sueños dorados que siguen más vivos que nunca. Entre viajeros y locales, Benny disfruta una copa en honor al pasado, al presente y al futuro. Vamos a descubrir un hotel que se dice es la última operación de la antigua y continuada en California. Locada en el norte entre magníficos bosques y una pequeña ciudad victoriana. Este lugar fue construido entre 1854 y 1857 en la historia de la fiebre del oro en California. Este lugar tenía misterios que contar. Characters que marcaron la historia y los sueños dorados que son aún más más que nunca. Entre viajeros y locales, como disfruta un sueño en honor del pasado, presente y futuro. ¡Gracias!